En Morelos, cero impunidad y lucha frontal contra quienes operan al margen de la ley. Seguiremos trabajando de manera conjunta con las instituciones federales y estatales que conforman la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, con la finalidad de continuar generando las condiciones de seguridad y paz en nuestra entidad. Mi reconocimiento a quienes participan en esta estrategia de seguridad que tiene como prioridad mantener la armonía y el orden en nuestro Estado.